Permiso, ahí está puesta. Listo. Pero pará, pará, vamos a ver. ¿Quién patea y quién ataja? Ahí tenés, ataja. Ataja a Pantene. Dale, dale, dale. No, que ataje el Ricky Dio. Si se atajó todo. ¿Quién le pega la pelota? ¡Oh! Bueno, le pego yo, le pego yo. A ver, a ver, listo, ahí te pongo. Permiso. Le pegó, perfecto. Mirá que te comen, hermano. Mirá, gato. Esto no va a quedar así, gato. Yo tengo honor, ¿eh? Por vos, pelado. Este te conoce, este te conoce. Para vos, pelado. Mirá que te como. Rompe, rompe, rompe. ¡No me la condenes! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No me la condenes! ¡No me la condenes! ¡No! ¡Vará, gato, que no tengo ni fuerza! ¡No! ¡Pase largo, amigo! ¡Pase largo! ¡Señorre! ¡Señorre. ¡Ese era el pase largo! ¡Ese era el pase largo! ¡Ese ha empezado el pavo! ¡Ese ha empezado el pavo! ¡Ese ha empezado el pavo! ¡A ver, te atajo una yo! ¡Sí, conste! ¡Conste que bueno, la pate yo... Concha de tu madre Dale Mándale mecha No Toma Gato Concha de tu madre Concha de tu madre Caraca Estás atrevido Te fuiste escogido Pero por todo lado Concha de tu madre Pregale vos pelado Yo quiero atajar Yo pateo Este es la cruz también Pateate una pelado Pero pará, pará Primero Te patea el pelado Pará, pelado Primero te voy a explicar Apretá el músculo escape ¿Sabés cuál es? Sí Ahora andá Bueno, alguien que le explica Porque yo ya ni me acuerdo Cómo era Mapeo de teclado Mapeo de teclado Mapeo de teclado En el de fútbol le pone Tele kilo No un padelito Claro Ah, y tiene que activar el barra fútbol Que es el celular Sí, sí, sí Ah, bueno, bueno Perdón Me rompieron el orto ¿Qué onda amigo? Te desangra el orto Tampoco para que te agrandes La reconcha de tu madre Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Tomá, gato Bien pillo A las piñas no me gana nadie A mí Mirá cómo te dejé En cuatro mirando el piso Gato, corte ñandú Te pasé a tu idea ¿Pero van a patear o qué? Listo, ya te pusiste pelado Bien pillo te quiero gato Poné ahí Y guarda el fútbol Eso ya lo hice también Listo, ya está Ahí para probar Te tenía que tener una bocha Ahí te la pongo Ahí está Ahí está Se la puso el pelado Dale, medila bien pelado Dale que vamos 1-0 Dale pelado Uh, algo salió mal, eh Patiá, patiá Mira, mira Pelado Un tronco el pelado Mira, mira Escucha pelado, escucha Poné Poné un culo T T La T Y ahí pon barra fútbol Vos podés Yo confío Y después mandale ahí Al Enter Vos sabés Listo U nailed Nunca atás Dale, 1-1 1-1 ¿Quién ataja de los míos? ¿Quién atajaste? ¿Una pelado? Pero si te tapamos una Yo te atajo, pelado Listo, listo, poneme la pelota Poneme la pelota ¿A cuánto lo estamos haciendo, mangas de giles? Listo, listo A mejor de cinco, mejor de cinco Dale, dale, dale Vamos a uno ganando nosotros Ustedes van fallando uno, eh Uh, mirá, Cristiano Ronaldo es niño Mirá cómo se para Daddy, daddy A ver El bichito, el bichito El bicho, el bicho, eh La pulga imbécil, la pulga imbécil ¡No! ¡Concha puta de tu madre! ¡Claro que sí! ¡Concha de tu madre! ¡El bichito, papá el bichito! ¡El bichito! Perdón, perdón, muchacho ¡Para, pero no! No conozco la bocha ¡Atajo, atajo, atajo, atajo! ¡Qué bichazo! No pasa nada, bueno, ¿quién le pega, eh? ¿Qué onda, pelado? Llega tarde y si matas jamás ¿A ti abuelo, le rompe la negra? Dale, dale, dale Pelado, te mandé mi nombre ¡Dome, mandame la bocha! ¡Ganame la bocha, mandame la bocha! ¡Ganame la bocha! ¡Ahí te lo rompo! ¡Ya vas a ver, eh! ¡Te vamos a romper el culo a vos, peli roja! ¿Qué vas a romperme el culo, amigo? ¡No, rea! Esta es la verdadera Simba ¡Ponele la bocha! ¡Mandale la bocha! ¡Te la pongo! ¿A quién quiere que se la ponga? ¡Al negro! ¡Esto, vení de pa' acá! ¡Dale, patea! ¡Patea, dale, dale! ¡Dale, patea, colocadita! ¡Patea, patea los penales! ¡Corranse, corranse! ¡Corranse, corranse! ¡Dale, dale, dale! ¡Que le peganle! ¿Cómo es tu nombre? ¡De qué panthea escoces! ¡Nillo, Nillo! ¡Oh, hizo un error! ¡Hizo el Pantea entró! ¡Dale, Nillo! ¡Voy, voy, voy! ¡Mandale cumbia, Nillo! ¡Patea, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, para nacer! ¡Dale, dale, dale! ¡Mandale cumbia! ¡Patea, dale! ¡Oh! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Se repite, se repite ese! ¡No lo puedo! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Sí, sí, sí! ¡Se repite! ¡La revancha de la piña, bro! ¡Listo! ¡Mándale! Bueno, dale, la junta de 5 nos agarramos toda la piña. 1, 2, 3, 4, 5. Dale, dale, dale. Pará, la concha de tu madre. Se le picó, corta la bocha, corta la bocha. Dale dos minis, pelado. ¿Me puede decir que me ibas...? No. Mirad, pará, pará, guacha. Puedes romper el culo a mí, ahora mira como te lo rompo. Espérate, espérate que lo estoy rompiendo yo el culo. ¡Eh! ¡Para! ¡Déjame parar! ¡Perdón! 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 ¡No me sacas las piñas! ¡No me digan mi día guacho! ¡Me cogen por todos lados de la pancha de la lona! Me dicen sin negar el afro, ¿eh? ¡Ah! ¡La cancha de sube! Amigo, hoy salió humillado por todos lados. ¡Ahí tenés viejo! ¡No! ¡Pará gato! ¡Ah! ¡Toma gato! ¡La linterna me tendrá en el orto! ¡Gif! ¡Ah! ¡Pero que me caen! ¡Pero que me caen! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Cabieron! ¡Ah! 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 ¡Miramos, loco! ¡Miramos! ¡Para vos! ¡Bravo! ¡Una reguerra! ¡Ah! Ya, ya! ¡Tubo mucho! ¡Ah! ¡Solte! ¡Bueno hola, nos abrazamos! ¡Tata, loco, eh! Ganaron este partido por no ganar la guerra, manga de giles, eh. La próxima revancha va a ser Mike con la remera Con una remera de todo, vestido igual ¡Qué de guerra! ¡Qué de guerra! ¡Ya van a ver! ¡Qué de guerra! ¡Te damos guerra, eh! ¡Te damos bien tiro a todos ustedes! ¿Qué quieren? ¿Pelar fierro? ¡Ve! ¡Saco el fierro! ¡Lo duermató! ¡Al paintball! ¡Dale! ¡Vamos al paintball! ¡Eh! ¡Vos sos mi hijo! ¡Dale! ¡No sé por qué! ¡Pero sos mi hijo! ¡Vos! ¡Borogá! ¿Quién? ¡No sé! ¡Nunca fui! ¿Quién? ¡Eh! ¡Vete! ¿El que dijo quién? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo ese! ¡Vamos! ¡Que soy malísimo! ¡Tú no! ¡Imbécil! ¡El Gomi! ¡El Gomi! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ah! ¡Pero! ¡Señalen bien! ¡Tiramela Gomi! ¡Hijo! Bueno, sí. ¡No la escuché en todo el partido! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Te fuiste con el horto de robo, pan! ¡Cortista! ¡Totalmente! ¡Vue, gato! ¡Fetejá una derrota! ¡Digo! ¡Fetejá una victoria nomás! ¡Que ya se te viene toda la ruptura de ojeta vos, gato! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Chupa fija! ¡Vas a ver! ¡Culo abierto! ¡Vas a cobrar! ¡Vas a cobrar! ¡Mirá que yo salto para mi amigo! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Me lo tomo dos panes! ¡Un barato! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Corre! ¡Esperado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esperado! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Aarron entre una banda! ¡Pipa! ¡No! ¡Nicho no! ¡Ah! ¡Agarren al pelado! ¡Dijo! ¡Corre trolo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pará! 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 ¡Pelado! 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 ¡Corre! ¡Pelado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pelado! ¡Corre! ¡No! ¡A mí no! ¡Gato! ¡Vos dormís! ¡Vos dormís! ¡Vos dormís! ¡Cómo caí? ¡Ahora dormís! ¡Como caí? ¡A dormís mi rey! ¡Amigo! ¡Está rico! ¡Giro! ¡Nos vemos! ¡Toma! ¡La última! ¡Chau! ¡Nos ve! ¡Gato! ¡Me acuerdo! ¡Bato! 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 ¡Nos vemos! ¡Me acuerdo! ¡Pero no me olvido! ¡Y vos! ¡Chupando la pija! ¡Ah! ¡No! ¡Doble de las peores! ¡Espiando! ¡Ah! Toma pelado, dormí. ¡Odina el bebé, mirálo, mirálo! ¡Mirálo en el piso! ¡No se duerme! ¡Esa! Bueno, ya fue. Sé cuando pierdo. Acepto mi derrota. ¡Pendejo de mierda! ¡Aaah! ¡Dormiso, eh! ¡Mirá cómo me da beso en la boca! ¡Saltó la chave! ¡Ostá! ¡Ostá!